La zona central del Valle Medio del Ebro En esta zona de indiscutible tradición vinícola asienta sus raíces desde hace 15 años Bodegas Care. La zona central del Valle Medio del Ebro Buscamos la identificación con un producto de nuestra tierra, de nuestros orígenes pero a la vez con un carácter moderno, actual, que se adapte a los estilos de vida de lo que estamos viendo hoy en día con la innovación, con la modernidad y con los cambios. El terreno pedregoso, los 600 metros de altura, la planicia a los pies de la Sierra del Gairén o los altos contrastes de temperatura entre el día y la noche convierten a Cariñena en una zona privilegiada para el cultivo de sus caldos más preciados. La zona central del Valle Medio del Ebro La zona central del Valle Medio del Ebro La zona central del Valle Medio del Ebro Nuevo Llosa La edición de Aparatoas La zona central del Valle Medio del Ebro you can spend¹ Se unen para dar forma a más de siete variedades de vinos como finca bancales, crianza, quinto roble, rosado, chardonnay, exthelent o moscatel de Alejandría. Queremos convencer, queremos que nuestra gente crea en lo que hacemos en nuestra tierra y ahí hemos puesto un esfuerzo importante, poco a poco vamos conquistando la confianza del aragonés y eso nos va haciendo crecer fuera de Aragón, hablando en ámbito nacional. Si algo distingue a Bodegas Care es la excelencia en la calidad de todos sus productos. Ahora, uno de sus objetivos es afianzar la marca en el mercado nacional e internacional. Bodegas Care ofrece una experiencia vinícola y gastronómica completa en la que poder disfrutar de los momentos más especiales junto a compañeros, familiares y amigos, siempre acompañada de los vinos de la tierra. Todo ello en una atmósfera en la que se respira tradición, innovación y futuro. ¡Suscríbete al canal!